¿Conoces la pintura natural? El día de hoy te vamos a dar una opción más de cómo fabricarla. Seguramente querrás pintar tu casa, así es que con 6 materiales en 6 sencillos pasos, podrás tener listo tu acabado terminado. 1. Aceite vegetal. 2. Sal de cocina. 3. Tierra natural. 4. Agua. 5. Sellador o resistol. 6. Calviva. 2. Teniendo el aplanado inicial, podemos pintar con tierras, las cuales son de diferentes tonos. Hay naranjas, hay ocres, hay rojas, de acuerdo a la zona donde localizamos nuestra vivienda. El procedimiento es el siguiente. Primero vamos a cernir la tierra que trajimos de la vivienda cercana. De ahí el procedimiento es usar aceite de cocina. Cualquier aceite económico sirve. Y usamos sal, sal normal de cocina o sal de mar, que es la sal en grano. Una vez cernida la tierra, tenemos dos galones de pintura, cualquiera vacíos. Y ya cernida vamos a vertir la tierra en la cal que anteriormente, de piedra en piedra, fue puesta en agua, tapada y que se disolvió. En los galones vamos a colocar la pintura con consistencia, ya cernida la tierra, perdón, con consistencia de atole, rebajado con agua. Se mueve con un palo, con una madera que tengamos a mano. Enseguida a esos dos galones le vamos a vertir un vaso de aceite de cocina, medio a cada galón, y un puño de sal, medio a cada galón. Se va moviendo, moviendo, como les explicaba, con consistencia de atole. Y ya, una vez que están listos los diferentes tonos, que puede dar un gris, con la tierra natural, normal, que es la tierra café, la tierra naranja, que nos va a dar, por la carretera Coatepec, la carretera nueva, que nos va a dar unos naranjas, tirándole a beige, y tenemos otro color, depende de las tierras que escojamos, de acuerdo al lugar. Y ya, teniendo la consistencia de atole de la tierra, de la pintura, perdón, ya podemos proceder a aplicarla. Para la aplicación de la pintura en tierra, es necesario, primero, limpiar la superficie a pintar, como en este caso, con los productos antes mencionados, ya sea una esponja o una brocha. Después de limpiar dicha superficie, aplicaremos lo que es el sellador, dejando reposar unos 20 minutos. Pasando dicho tiempo, comenzaremos a aplicar lo que es la tierra, la pintura en tierra, como en este caso lo voy a hacer a continuación. Es necesario, que dicho acabado, quede durante toda la superficie. Esto va a requerir más de una, hasta tres capas. Dependiendo del acabado que uno quiera dar, es la dureza o la firmeza, en este caso, con que vamos a pintar. Esta tierra se trajo en un costal de 20 kilos de la carretera a Coatepec, y bueno, tiene un rendimiento aproximado de 200 metros cuadrados para pintar una vivienda. Dependiendo del origen de la tierra, será este el color y la tonalidad final. Bueno, para la aplicación, antes de empezar a aplicar la pintura, hay que darle una pasada de sellador para tapar los poros del acabado o del muro. Una vez que esté seco el sellador, se podrá proceder a aplicar la pintura, ya sea con una brocha, con una esponja, con un chulo. Y dependiendo del acabado que quieras, será de la consistencia que tendrás que aplicarle en la brocha o en la esponja. Si le aplicas mucho, va a quedar así como granuliento, va a tener una textura más vistosa. Y en cambio, si le pasas la brocha a puras capas, va a quedar una textura más lisa, más uniforme. Y dependiendo de la aplicación, tendrás tu acabado final. Bueno, aquí nos encontramos con el acabado final de cualquier aplicación de esta pintura, en cualquier obra, tantos económicas o de cualquier nivel. Y pueden acudir a la Facultad de Arquitectura, al Laboratorio de Construcción y Materiales, para cualquier duda. Así es que ya lo sabes, por tan solo 22 pesos el metro cuadrado, material y mano de obra, podrás colorear espacios a tu medida. Pronto te daremos más ideas para mejorar la habitabilidad en tu vivienda. No dudes acercarte a los profesionales, aquí a la Facultad de Arquitectura, que te abre las puertas para cualquier duda o aclaración.